¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Childline vamos a ver un nuevo episodio de The Forest chicos, si vamos a intentar terminar la casita que estamos haciendo con mi querido hermano Largato Dime señor Gato ¿Qué pasa señor Gato? Esperando que cargue... Voy a poner igual las guas de protección ya, ahí una y la otra acá Es que esto nos va a proteger de que se acerquen demasiado ¿Te parece? ¿O no te parece? Habla ¿La más grande? ¿Hago la más grande de todas? Mira esta es la más grande de todas Esta hueá es como que es Mortal Kombat ¿Qué sabroso? ¡FATALITY! Ayúdame a terminar una que está ahí... Bueno hay que... ¿Dónde está el carrito vos? ¿Dónde la dejamos? Ah ya, ya yo me puse a cortar acá ¿Verdad? ¿Qué guay te pasa chuchito madre? ¡Montal Kombat tú! ¡FATALITY! Como tú que me mataste con el árbol ¡Mira donde se quiere poner para que lo mate el árbol! ¡Te cayó en la cabeza! ¡No te hizo nada! ¿Y por qué me mató güey? Te creí pollo güey ¿Cómo que pollo güey? Tení que tener la cabeza dura como la mía ¡Señor pollo güey! Para ti ¡Minecraft! ¡Minecraft! Oye güey ¡Minecraft! 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 ¿Escuchaste gritos? No ¿No escuchaste gritos? Ah... No puedo... No puedo... Ah sí... Ya va... Había un grito... ¡Mátala! Estoy picando un árbol... ¡Minecraft! Estoy picando un árbol... ¿Qué guay? Estoy picando un árbol... ¡Picando un árbol! ¡Buena! Yo no sabía que se podían picar los árboles... ¡No estoy picando! Chicos saben que... Vamos recién en el tercer día... Vamos como 6 episodios creo... Y... Y dejaron de atacarnos... De la nada dejaron de atacarnos... ¿Si o no? Si De la nada de un día para otro... Dejaron de ser hostiles... Y... Y... Nosotros queremos que nos ataquen... Porque... Se los queremos meter a todos... ¿Llienaste el carrito? Si, si lo llenaste... Recoge la madera que está ahí... Bueno... Que yo dejé... Habían dos bloques de madera ahí... Bueno... Madera... Madera ya... Me equivoqué... Me voy a llevar el trineo de Santa Claus... Bueno... No sé por qué tengo sangre... ¿Cortando un árbol? Quiere atropellar... Ahí te va a atropellar... ¿Y que plantaste? Plantaste... Cosas ilegales... No... Si... Esto no es marihuana... Jajaja... Esto no es marihuana... Cabro... Yo no dije nada... Lo pueden estar plantando cosas ilegales... Van a llegar los pagos... ¿Viste? Ahí está... ¿La escuchaste? No, yo sí... Ahí están... Ahí están... Mira... Los voy a matar... Hay dos... Hay dos o tres... ¿Vai a venir o no? Sí, pero... Deja aquí... Guadán... Es que tengo... Tengo miedo... Guadán... Corre harto viento... Hay dos... Pero guadán... Van a ayudarme... Sí, pero hay uno... Pero guadán... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hija de la maraca! ¡Ayúdame! Madre guadán... Y hay un lagarto ahí... Necesitamos las partes para hacer la otra guadán... Tégale... ¡Hay otro! ¡Hay otro! Me la voy a llevar... ¡Ahí está el otro! ¡Anda! ¡Te va a atacar! ¡Te va a atacar! ¡Mátalo! ¡Ah, se arrancó! ¿Lo escucho todavía, guadán? ¡Sí, guadán! ¡Sí, guadán! ¡Sí, guadán! ¡Se subió un árbol! ¡La maraca! ¡Se subió un árbol! ¡Sí! ¡Nunca se puede que se suba en el árbol, guadán! ¡Ahí está el cuyano! ¡No, pero te digo que nunca se suba en el árbol, guadán! ¡No, pero te digo que nunca se suba en el árbol, guadán! ¡Ahí está el árbol, guadán! ¡Se debería poder cortar el torso, guadán! ¡No sé por qué! ¡No se puede cortar el torso, guadán! ¡No se puede cortar el torso! ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? Ya yo me encargo de destriparlo ¡Saga el descuartizador! ¡Saga el descuartizador, guadán! ¿En serio? ¡Me encanta partir el labio! ¡Chicos! ¡Voy a matarlo! ¡No me cae en cosas, guad! Pero igual no me alcanzaron No pude terminar ¿Tú no tienes ninguna parte, guad? No ¿Por qué andáis tan tímidos, guad? Andáis tímidos, guad ¿No? Sí, guad Andáis tímidos, guad ¡No, no, no, no! ¡Qué guad! ¡Qué guad, chuchito! ¡Me importa! Cachete, acá cayó un conejo, guad O alguna guad cayó No, no hay nada, guad ¿Y acá hay algo? Nada, guad Lo que no encuentro lógica, guad Lo que no encuentro lógica, guad Es que mira, supuestamente esta guad Es para que tengan sexo No No tiene sexo, guad No tiene sexo, guad Ya, picotea, va a ayudar con la madera, guad Eh... necesitamos la madera Agua hay allá en el lago, te envenena un poco pero... te ayuda Por un momento, ahí hay un lagarto Mátalo, yo necesito cabezas, ¿dónde están? Es que no tengo energía Mira, ahí hay otro lagarto ahí, güey ¿A dónde están? ¿A dónde hay otro? ¿A dónde hay otro, púbano? No sé si todavía, a la cresta Miren, la noche se va a llenar, tenemos que llenar, terminar la casa ¿Cuánto nos queda? ¿Dónde quedó el carrito, güey? Ah, acá está el carrito Uy, se llenó el lagarto, güey, qué guay Yo no puedo llevar más carne, güey, estoy lleno de carne ¿Tú habéis comido carne, por casualidad? No No, te digo para colgar Tranquilo, me equivoqué ¿Qué hacemos entonces? Cocinamos, ¿no? ¿Otra vez puedes comer así? Sí, me lo comí así nomás y me recupero toda la... Ya, entonces me voy a comer uno nomás Iba a colgarla, era... Ah, yo lo dejé allá, creo Ahí viene uno, ahí viene ¿Son dos jefes? ¿Son dos jefes? A ver ¿A dónde, güey? No los veo ¿A dónde, dónde? ¿Cuánta madera nos falta? Bueno, nos falta igual ¿A dónde están? ¿A dónde, güey? No soy ciego Ah, ya lo vi ¡Cortemos el árbol! ¡Ya, pégale! ¡Pégale! ¿Qué esperáis, güey? Maté a uno, al otro Te voy a ayudar Güey, escúchame, hermano Esos güeyes tienen armas Tiene un cráneo ¡Ayúdame, ayúdame! Me mató Mátalo, mátalo Igual lo mataste ¿Lo maté? Sí Júntame los cuerpos, porfa Ya, bueno, bueno Reaparecido, bueno Ahí voy Júntame los cuerpos ¿Cuánto nos falta para terminar la casa, güeyes? Tenemos que quedar trabajando en la noche, güeyes Voy a prender la fogata, güeyes ¿Sabes qué? No Prende la juega, güeyes Sí, chicos Tenemos que quedarnos trabajando Es la única forma De completar esta cuestión Si no, no Voy a descuartizar a estos güeyes Porque Para ponerles las güeyes, güeyes Se está poniendo cada vez más difícil Tengo fe de que Se desapareció Ah, no Tengo fe de que De que poniendo estas cosas Vamos a asustarlos, güeyes ¿Qué piensas, güeyes? Creí que va a haber mucho Pero no importa, güeyes Lo que sí hay que tener cuidado Es que estas güeyes Dejan fe, tío, al lugar, güeyes Y las moscas llegan acá, güeyes Pero los que ya descuartizamos Hay que sacarlos, no más, güeyes ¿Cacháis? ¿Me cacháis que se viene de mosca, güeyes? Sí, ahí está ¿Qué güeyes? No sé Sonó como un grito Sí No entiendo por qué Los pájaros se paran arriba De esos güeyes, güeyes Algo viene Sí ¿Escuché? Algo escuché, güeyes Así que nada, chicos Esto va a ser por el día Hoy Espero que les haya gustado La verdad Nos ha costado bastante Esto Necesito cortar a la cabeza Ya saben Suscribanse acá arriba Déjenme like el video Comenten abajo ¿Y saben que abajo me va a dar el link Que dice Únete al equipo, chicos Bueno, le hacen click Y los va a llevar directamente TGN Desde ahí pueden Unirse al equipo Esperar su respuesta, chicos Si fuera positiva Ya saben No firmen inmediatamente El contrato Asegúrense realmente De estar conformes Con Con el contrato Que van a firmar Ahí hay uno ¿Lo masacré? ¿Lo masacré? Sí Estoy lleno de sangre No sé, güeyes Pero Así que eso, chicos Los vemos en el próximo episodio Cuídense Ah, ya saben Le dan el contrato No lo firmen inmediatamente Por favor Asegúrense de realmente Estar firmando algo Que desean firmar Estoy muy concentrado Masacrando a este tipo Hay un lagarto Así que voy a terminar Dejar esto Y ya No hay un lagarto ¿Cómo se hacía? No hay un lagarto Ah, no hay un lagarto Ah, no hay un lagarto Ahí hay otro Güeyes Sí, güeyes Sí, güeyes Está lleno Esto Güeyes Espero Voy a llevarle Un lagarto Ya, chicos Los veo Próximamente Con Dargat Cuidado ¡Suscríbete al canal!